Hay una persona sumamente ignorante aquí, pobrecita, que ha sido siempre de impostar la voz, como en la tele, dando las noticias de manera muy dramática, pero miente como respira. Y además, la señora es tan ignorante que no sabe de dónde surge la violencia. Y hay que entenderla, pueblo de México. Está en campaña y como no tiene una sola propuesta, como no tiene ninguna cuestión viable que ofrecerle al pueblo y como no va a ganar la elección de mayoría, porque es imposible que el pueblo de Sonora le vuelva a creer, va a perder, entonces va por la vía plurinominal una persona que ha criticado tanto a los plurinominales. ¿Será una senadora plurinominal? Pues si el pueblo decide votar, ¿verdad? A ver si sí.